Cuando sientes el dolor pero tienes que seguir Circunstancias de la vida me obligaron a sufrir Por problemas me metí en problemas y no No sabía por dónde salir y si no puedo te rajo Jodido y en asuntos feos y yo no tiro de hermanos Me he sentido como una mierda, estos no eran mis pasos Chacho, ¿qué haces ahí llorando? Dos controles después de un atraco Tengo un ángel mirando Trabajo 24, calidad fabricando Yo solo viajando Me he visto jodido sin ayuda, no me trates de hermano No sabía que hacía, me estaba buscando Tanta hostia, al final acabas preso Loco en la ruina Ruina pa' tu familia Los macarras también lloras, señorita Escribo por la rabia, no por las visitas Para gente como yo Y hacemos la cosa por guita De mala forma Buscarse la vida De mala forma Los tiempos se han cambiado, compadre Antes con manilla, ahora inhibidor de arranque Trabajo callao como un cárter Mis huellas en el cuartel Que es poscote Se la meto si late, se nipo a ver si late Por varios problemas ya no pito sin guante Siempre con TN y con chatas del Manchester Uno que así traje pa' vender en el parque Hasta que el cuerpo monte metido en el río Me he venido al norte, en orfe y sin frío A mí me tiene fichado desde crío Me llegan recetas pa' que paguen mis delitos No me quedan lágrimas, me quedo 0-5 Qué mala noche habré conocido al perico Pruebo lo que vende, me sabe rico Yo que pensaba morir a los 25 Estamos dentro pero muy fuera del juego Ya me conozco y eso de ya te pago luego Aunque pruebas en mi contra siempre lo niego Ojo por ojo le vamos a dejar viegos Besos sus labios y me saben a droga Talla con que lleve el comillo de un anaconda Que sea un delincuente la pone cachonda Somos el underground en la sombra